Miren este camarada, este amplio es los 6000 como el mío en los meses Los perros que se ven Y las bocinonas, hatches Es el carro, especial dedicación A Robert de las Milpas El flow de Carly Y muchas me dijeron que es mi voz poder En esta vida llevaba las de perder Andante nadie